La crisis de gobernanza que afecta desde hace meses a Unicaja Banco no le afecta en este caso a uno de sus inversores más destacados, el fondo BlackRock, al que muchos consideran el dueño del mundo por la cantidad de inversiones que tiene. Muchos le consideran también, en este caso consideran a BlackRock, el jefe de las entidades financieras españolas por las posiciones que tiene en el capital de las mismas. Pero bueno, refiriéndonos en este caso concreto a Unicaja Banco, BlackRock ha aumentado su posición dentro del capital de la entidad financiera que preside Manuel Azuaga. Compró casi 200.000 acciones y se sitúa con un porcentaje del capital que ronda el 0,8%. BlackRock, de esta manera, muestra su apoyo a Unicaja Banco a pesar de la crisis de gobernanza provocada por la situación derivada con el nombramiento de consejeros, de miembros del consejo de administración y con la situación en el máximo accionista de la entidad, la fundación bancaria Unicaja, que preside todavía Braulio Medel. Medel anunció su dimisión, anunció que iba a dejar la fundación, pero todavía no lo ha hecho, lo cual pone en un compromiso muy serio al gobierno, que reclamó por carta, en este caso que Unicaja, que la fundación bancaria Unicaja, pues pidiera un informe sobre la idoneidad de Braulio Medel para el cargo de patrono de la fundación. Por ahora Medel no deja Unicaja, no deja la fundación bancaria Unicaja y pone en un serio compromiso al ejecutivo, al ejecutivo en el que está Nadia Calviño, la ministra de Economía, desde donde se mandó esa carta a la fundación para que Braulio Medel, pues encargara a su vez un informe relativo a su idoneidad, un informe que todavía no se ha realizado porque las entidades a las que se han dirigido desde la fundación bancaria Unicaja para que lo realicen han desestimado hacer este estudio, un estudio en el que se tiene que, digamos, hacer una valoración sobre la idoneidad de Braulio Medel para el cargo de patrono. Por ahora esta situación en Unicaja, esta situación en la fundación bancaria Unicaja, no está contaminando a los inversores que están presentes en Unicaja Banco. Para ello, en este caso, como muestra el apoyo de BlackRock a Unicaja Banco, el fondo ha aumentado su posición, ha aumentado sus posiciones dentro de la entidad financiera que preside Manuel Azuaga.